que tenga diferentes procesos jurídicos, que la hayas demandado, pues eso es distinto. Pero, digamos, lo que existe en esos momentos que está en trámite apenas es un proyecto de ley, es el proyecto de ley 202, que es, digamos, la doctora lo mencionó ahorita, es un poco más sustancioso en materia de derecho de doctor, por decirlo así, pero la ley Lleras como tal, ya está aprobada. En la 15-20. Sí, exacto. En la 15-20 que se ha explicado. Entonces, en esa aprobación que dice la ley Lleras con relación a nuestra posición como artistas, vamos perdiendo, vamos ganando, podemos seguir haciendo difusión, podemos seguir teniendo la oportunidad de escribir. Yo preferiría que, tú eres artista, que yo preferiría escuchar la respuesta del artista, o sea, ¿cómo se siente el artista? Porque, digamos, y lo mencionaba ahorita el doctor, los abogados somos como, bueno, la norma dice esto, si se cumple, si no se cumple, procede esta sanción y hay unas prácticas que son permitidas y otras que no. Bueno, yo te volvería a la pregunta. Hoy en Colombia y con la comunicación pública de tu música, ¿cómo te sientes? ¿Te han servido las emisoras online? Y antes que me contestes te cuento que en Colombia hay más de 300 emisoras online legalizadas pagando derechos de autor y conexos. Y hace poco lo mencionaba y lo reconocía en general a la de emisoras online que no lo hicieron porque firmaron la ley este año ni el año pasado ni porque empezó un debate. Lo hicieron porque conocen su negocio y vienen de hacer de esto una empresa seria. Una empresa seria reconoce su materia prima que para el tema de las emisoras en las emisoras en las emisoras en las emisoras en las emisoras. Correcto. Yo ahorita más, cuando me toque hacer mi intervención estaría hablando un poco como desde la perspectiva de los músicos, cómo se ve reflejado cómo está esta situación, cómo vemos esta situación. Pero de todas maneras quería hacer la anotación para que se tenga en cuenta como elementos para la distribución que acá estamos dando. Internet tal vez puede ser la herramienta más democrática que ha existido en toda la historia de la humanidad en términos de acceso al conocimiento y conocimiento no solamente, digamos, información de la física, de la química, no, o sea, el conocimiento entendido como toda la producción artística, científica, intelectual en general que pueda dar el hombre. Entonces, repito, voy a dar a ver más adelante, pero para que se tenga en cuenta, entonces miremos, partiendo de esa base, en países como Finlandia, por ejemplo, el Internet es un derecho fundamental de la gente, todo el mundo tiene que tener acceso a Internet. Entonces, miremos, vayamos pensando cómo entonces, si eso es así, cómo desde los músicos que están acá presentes, o de los artistas que están acá presentes, cómo conseguimos esa herramienta para beneficio nuestro de los artistas, sin violentar, como ya lo decía la doctora, pues, los demás derechos que tiene la gente y todo ese tipo de cosas. Mira nomás este detalle, ¿cierto? A mí no me cobran. Por otro lado, hay otro artista, no sé si de pronto aquellas personas que piensan así, que suben su producto a la red, ¿sí? Pero quieren cobrar derechos. La pregunta es, si tú como artista subes tu producto para beneficiarte, ¿sí? ¿Por qué no te habías dado cuenta que en esos momentos no había una legislación que lo impidiera? Ahora, como ya hay la propuesta, ¿sí? Como ya hay la propuesta de crear sobre la ley ese ejercicio de salvaguardar el derecho del otro artista que quiere beneficiarse, entonces se generó un problema gigante, porque muchos ahora, con esta nueva ley, tenemos que tener cuidado de no subir nada, porque otro, si otra persona baja mi producto, ¿sí? Y yo le tengo el copyright o los derechos de autor, esa persona puede en un momento determinado tener que pagarme a mí por haberla acogido involuntariamente, ¿cierto? Porque mientras que yo no autorice a que hagan lo que quieran con mi música, pasarla por radio, pasarla en una obra de televisión, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la ley con relación a eso? El compositor, el autor, que es su canción, y la subes a internet, a YouTube, y yo la descargo. Y entonces, lo que tú dices es, de pronto esta norma hace que Lucero que descargó la canción de Norberto, me obligue a que Lucero le pague a Norberto por la comunicación. Que la uses con libertad, yo quiero que tú la uses, que tú la escuches, pero hay otro artista que me dice, no, ¿y por qué? Pero, pero si artista, si la obra es tuya, si tú eres el titular, tú eres el único que me puede cobrar. Pero es que están las dos posiciones. No, sino siempre la ley ha reconocido el titular del derecho en su autodeterminación, porque ese es el derecho máximo que tiene el autor sobre su obra, disponer de ella. Entonces tú simplemente te haces con el grupo de los que quieren poner a libre disposición y lo haces, y no perteneces al grupo de los que quieren los derechos reservados y cobrar por la comunicación pública de la música. Sería, no sé, sí. Muchos a nivel personal, pues, hacemos unas maquetas muy sencillas en casa y las llevamos al maestro, a la reglista, ¿no? Entonces, algunos pensamos, no tan económicamente, de beneficiarnos de esa canción. Pero sí queremos subirla, por ejemplo, al YouTube. Pero tenemos esa barrera de los arreglos, los cuales sí el maestro pretende beneficiarse. Y tenemos esa cortapisa, tenemos esa talanquera para la divulgación de la obra del compositor de barrio, llamémoslo así en este caso. El maestro quiere usufructuar su trabajo, es un trabajo, él vive de eso, pero nosotros no vivimos de eso. ¿Qué dice la ley al respecto? No, no hay, sino el maestro. La reglista, la partitura de la música tiene derecho sobre la literalidad del autor, sobre la música, la partitura del compositor, sobre la interpretación del artista que le pone esa voz, sobre la ejecución, los músicos maravillosos que en Colombia tenemos muchísimos que ejecutaron todos los instrumentos y ahí mal contado ya vamos como 15. Y después, hoy día digamos que no es de pronto el negocio como se desarrolla, pero también puede ir el productor fonográfico si ustedes mismos esa cadena que acabo de mencionar no se constituye para hacer esa producción, no se ponen de acuerdo para hacer esa producción, vendría otra persona que es el productor. Y ese productor va a hacer que la suma de todos estos elementos que he venido mencionando generen y salga a la luz una obra, no sea como fonograma o video, hoy día, hoy día, etc. Entonces, el caso de Norberto es muy claro porque yo soy todo, ese es el titular de toda la canción y se fue, él solo dispone y verá lo que hace. Pero en el otro no porque estamos vulnerando los derechos de las otras personas que han participado conmigo en esa creación. Entonces, ahí sí, maestro, sería muy interesante buscar un mecanismo porque efectivamente, usted puede decir, si van a cobrar 100 pesos por eso, pues cobren solo 50 porque a mí no me interesa cobrar mis 50, estoy hablando hipotéticamente, buscando una solución para lo que usted plantea. Pero efectivamente puede renunciar a sus derechos patrimoniales y simplemente le corresponderían a las otras partes. Pero lo que sí usted no puede hacer es disponer de lo suyo y de lo de los demás. Claro, si no hay un censo, mucho menos va a haber una política destinada a desarrollar la industria musical en Colombia. O sea, eso es una decisión política. Eso no es que en Colombia no hay plata para desnudar, es una decisión política de los gobiernos, es decir, o hacemos música o la importamos. Esa es la decisión que se toma en Colombia. A eso responden las políticas que se han venido impulsando desde los Estados Unidos y otras potencias del mundo que se aplican en países subdesarrollados como Colombia. No tenemos tampoco, les decía, el mercado de las disqueras, ¿no tenemos disqueras colombianas? Yo quiero saber si, de los 100 artistas que son en una emisora, ¿cuántas están ligados con una disquera colombiana? Porque el mercado aquí lo manejan Sony, Warner, Universal y El Music, exactamente. Que son las que manejan el mercado mundial, o sea, no es que en Colombia, no, es que en el mundo entero y que, o sea, revisando los estados financieros de estas compañías podrán ver, Sony Music tiene, por ejemplo, empresas de aseguradoras de riesgo, tiene bancos, tiene producciones de productoras audiovisuales, tiene de todo. Ojo, canal de televisión, a costas de, ojo, a costas de, el acceso de las personas hacia la música y la cultura en general, pero también a costas del trabajo de los artistas, de los creadores, y eso hay que prestarle mucha atención, ya, ya me voy a referir más a eso. Entonces, en ese mundo de políticas que en Colombia se han venido implementando y que han, digamos, golpeado normalmente la situación de los colombianos, pues obviamente también esto para los músicos, porque entonces, ¿cómo vamos a nosotros los músicos a pelear? Yo le decía el profesor Manuel, ¿cómo peleamos los músicos por seguridad social? ¿Cómo peleamos por pensión? O sea, entonces se implementa también una política, una política de pensión, es una reforma pensional totalmente adversa en contra de los intereses de los colombianos. ¿Cómo peleamos por salud los músicos? Si tenemos una ley 100, que es un negocio para las EPS y el detrimento total para la salud de los colombianos, o sea, en ese marco es que tenemos que entrar a los músicos a pensar por qué estamos peleando y contra qué, tenemos que organizarnos y movilizarnos. Entonces, en ese marco, en esa situación actual, está la ley Lleras, entonces concretamente la ley Lleras que hace, ya lo mencionó la doctora, en primera instancia aumenta los tiempos de monopolios que tienen los titulares de los derechos sobre las obras, pero es que eso tiene un buen inconveniente y es que normalmente los derechos se viven en los derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que, bueno, si yo soy el autor de esta obra, lo dice este poema. El derecho patrimonial es el que tiene la productora o la empresa, lo que sea, de obra, incluso puede ser también la persona misma, pero normalmente se sucede que es una disquera, en el caso de los músicos, de los artistas, son las disqueras las que tienen ese derecho patrimonial, que es el derecho de distribución, venta, alquiler y cualquier uso comercial que se le pueda dar a ese producto. Entonces, ¿qué termina pasando? Aquí en Colombia antes teníamos que el tiempo de protección eran 50 años, ahora se ascendió a 70 años, que en últimas son, no son 70 años en los que los músicos se lo van a ver un poco más de plata, o sea, aquí hay que dejarse de hacer esta idea. Miren, yo firmé un contrato con una disquera y hablo, en mi caso, y la disquera, no vamos a mencionar el nombre, pero la disquera, el contrato, ¿cuál fue? De las ganancias, fuera por beta de discos o por eventos, la disquera se quedaba con el 70% y a mí me queda el 30%, así no vive un artista en este país, que ni siquiera se hacen eventos y cuando se hacen, no tocan músicos perimianos, o sea, es que de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, al extender los tiempos de monopolio, no se está extendiendo el tiempo, ni se le está otorgando al creador, defendiendo su derecho como tal de autor y que eso se transforme en beneficios materiales a él. Sí, la disquera le podrá dejar uno que otro peso, pero el premio bordo, la cifra grande se la están llevando esas disqueras, se la están llevando y hago el facilito, estas empresas ni siquiera son colombianas, no es una cosa de xenofobia, es que bueno, ¿qué le está quedando al país? Si vamos a tener relaciones con empresas de afuera, pues algo tiene que quedar al país, pero estos tipos, como en la minería y en otros sectores, no dejan regalías, no dejan contraprestaciones de nada. El problema con el acceso es, bueno, los músicos hacemos música, no para quedarnos con eso, sino para que la gente la escuche, la compre, la disfrute, y eso se traduce en beneficio para nosotros. Pero esta ley, cuando usted aumenta el tiempo de producción y le somete al tiempo de monopolio, lo que está haciendo es que estas empresas pueden, no pueden no, son las que definen en cuanto las personas, la sociedad colombiana, o sea, logra acceder con qué valor se sitúan los productos que nosotros hacemos. Entonces, claro, en Colombia, otra vez, 22 millones de pobres, la persona o se compra un disco de Norberto o come, o se compra o va a cine de una película o paga la salud. Es que eso, esa es la situación. Por eso, el problema con la piratería que ha mencionado aquí, que hay que combatir también, pero el problema central de la piratería no es el Internet, no es esto. El problema central es cómo hacemos para que la gente en Colombia tenga un acceso democrático a los bienes culturales sin que eso se haga en detrimento de los creadores, de los computadores, de los músicos. Ese es el equilibrio que tenemos que encontrar. Lo otro es que también, digamos, o sea, al extender a los tiempos de monopolio a las disqueras, a estas corporaciones, también caemos en el juego de esas reivindicaciones que, por ejemplo, presenta el colectivo de músicos colombianos en cuanto a batería de contratación laboral, del trabajo de los colombianos. Miren, en el caso colombiano, no debería ser así. Ojalá fueran muchas emisoras que potencializaran el trabajo de los colombianos. Pero hoy, ¿qué pasa? O sea, un artista extranjero que suena en la radio es un artista colombiano que deja su mano. Desafortunadamente. No debería ser así. Repito, debería haber espacio en el espectro, obviamente hay espacio en el espectro electromagnético para que todos son, pero es que hoy la situación es así. Entonces, precisamente por lo que usted ha mencionado, Payohola, esas empresas no son ajenas a la pagoda. Estos tienen...